San Fernando recuerda, con una ruta de bocadillos, a los quintos o pelones que hacían la mili en la localidad. La isla Metía en Pan arranca el 29 de marzo, pero ya tiene ganadores. El primer premio es para la pizzería Noneto y su Moby Dick. Esto lleva un pan enero, un pan enero, un pan elaborado con mínimo 20 horas de experimentación. Vale, va añadiendo aceituras negras, orégano y aceite de oliva virgen hecha. El bocadillo en sí es un bocadillo de tortillas con alioli, lo que pasa es que la tortilla lleva dentro un guiso de carne picada, frijoles rojos, tomate natural, cebolla roja, ajo, pimienta verde, rojo, guindilla, ágil y tallo verde con queso mozzarella. Y el condimento de la lioli es una lioli de aguacate y lo que lleva arriba un cuerro crujiente con una lechuga de un alfile fresé. A la que lleva un alfile fresé. El segundo premio ha sido para la tabarra. Y este bocadillo se llama nuestro bambi gaditani. El bambi es un bocadillo de la cocina vietnamita callejera y lo hemos adaptado con un pan de sapata, lleva pasteles de jamón ibérico, formillo de abalí con embalada de sirve dulce de lima, verdurita wok y una mayoneza de tamarindo y crim de jerez. El bodegón de Miguel consigue el tercer premio y Sancho Panza un reconocimiento por toda una vida dedicada a los bocadillos. ¡Gracias!